El Nene Sami, insoportable récord, tu bad boy Hola beba, mucho gusto, ¿cómo te llamas? Tan bonita y tan solita, tú me gustas Quiero darte un besito en tu barquita Mi chiquita, dulce niña, tú me encantas Hola beba, mucho gusto, ¿cómo te llamas? Tan bonita y tan solita, tú me gustas Quiero darte un besito en tu boquita Mi chiquita, dulce niña, tú me encantas Déjame tocar y acariciar tu pie Esta noche vamos a sudar Quiero hacértelo, quiero sentir tu calor Mami, esta noche quiero hacerte el amor Hola beba, mucho gusto, ¿cómo te llamas? Tan bonita y tan solita, tú me gustas Quiero darte un besito en tu boquita Mi chiquita, dulce niña, tú me encantas Hola beba, mucho gusto, ¿cómo te llamas? Tan bonita y tan solita, tú me gustas Quiero darte un besito en tu boquita Mi chiquita, dulce niña, tú me encantas Tú eres mi chiquita, playboy, yo soy tu bad boy Tú eres mi vaquera, mami, yo soy tu cowboy Tú eres mi presa y esta noche para allá voy No dejes más mañana lo que puedes hacer hoy El que te da con el lántigo, tu nene sátiro Al que tú le pides, pide castigo Mami, vamos solo a tu manera Esta noche, de lo que tú quieras Hola beba, mucho gusto, ¿cómo te llamas? Tan bonita y tan solita, tú me gustas Quiero darte un besito en tu boquita Mi chiquita, dulce niña, tú me encantas Hola beba, mucho gusto, ¿cómo te llamas? Tan bonita y tan solita, tú me gustas Quiero darte un besito en tu boquita Mi chiquita, dulce niña, tú me encantas Te lindas a mí Tu bad boy Insoportable record Dile Blaze, que aquí no es fantasma Esto se demuestra con talento La Argentina pa'l mundo Rosario Y R Tu bad boy Tu bad boy Tu bad boy Gracias por ver el video